Palabra a palabra. Es momento de que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en nuestra ciudad con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas ahí donde vivís. Entrevistas, atardeceres 2020. Así es, señoras y señores. Como siempre, y en estos 100 atardeceres, la entrevista en este caso lo tenemos al señor intendente de Ituzangó, Alberto Daniel Descalzo. Buenas tardes, buenas noches. Alberto, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, noches a todos, a todas. Bueno, es un gusto estar con ustedes, sobre todo en el programa número 100. Sí. Qué importante que es, ¿no? Sí. La verdad que los felicito realmente que hayan llegado al número 100 y seguramente va a haber muchos cientos. Ojalá. Con todos ustedes ahí charlando con la gente y las cosas que les interesan a ustedes, lo que les interesa la gente, ¿no? Gracias, Alberto. Sí, usted sabe que nos propusimos hace 100 viernes hacer una entrevista, hemos hablado con muchos funcionarios y funcionarias, hemos charlado con concejales, hemos charlado con candidatos en la época de las elecciones, ¿sí? Las preelecciones. Y la verdad que usted está comenzando el séptimo mandato, Alberto. Es impresionante cuando uno se pone a ver la historia, la de usted y la de Ituzangó en este camino. Bueno, ¿qué le viene a la cabeza en principio por este, más allá de la coyuntura, por este séptimo mandato que arrancó el 10 de diciembre del 2019? La verdad que seguir trabajando, estar cerca de la gente, conocer los problemas que tiene Ituzangó y ir resolviéndolos, no es fácil. La gente a veces cree que el municipio tiene todo y la verdad que no lo tiene, tienen cosas, digamos, limitantes como todas las cosas y, bueno, se van resolviendo en la medida que uno va teniendo, qué sé yo. Bueno, digo, tuvimos que esperar, hicimos muchas cosas y falta siempre cosas para hacer y siempre hay cosas que hay vecinas y vecinos que van a demandar y me parece que eso está bueno porque también tiene que ver con, digamos, la posibilidad de intercambiar cosas y de aprender cosas juntos, ¿no? Así que en ese camino estamos todos contentos y bien. Bien. La cuarentena, la pandemia y estos 113 días, Alberto, ¿cómo está usted en lo personal? Y después le entramos más a la gestión que también se sigue haciendo, pero en lo personal, ¿cómo lo está viviendo? Aún toda la pandemia es una cosa mundial, el mundo la está sufriendo y la vamos aprendiendo a la medida que se van desarrollando y que nos vamos preparando. Nosotros somos, digamos, algo así como la cola del mundo, con lo cual nos toca aprender de los demás, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en Europa y cómo lo ha sufrido, las cosas que se necesitan y todo eso también, la verdad, nos permitió planificar cosas que no teníamos y que la... Sobre todo en lo que correspondía a la salud, digamos, en la provincia de Buenos Aires, tuvimos que haya muchos ya que estaba bastante abandonada. En el caso nuestro, nosotros que habíamos inaugurado el hospital allá por julio, agosto del año pasado, lo que nos permitió ir creciéndolo y tenerlo hoy más o menos a disposición de vecinas y vecinos. Nosotros, además, armamos cosas como en el hotel de Beresar Fidel, que están, estamos teniendo pacientes leves, pero pacientes al fin, o el GI, que también está preparado para lo mismo. Sí. Y el hospital, que lo vamos mejorando día a día, tratando de que tenga la mayor de las atenciones. Así que, cómo trabajando, cómo sufriendo y viendo cómo ayudamos a las vecinas, cómo ayudamos a los vecinos, cómo cumplimos con lo que tenemos que cumplir, como lo que somos, digamos, ser solidarios, hombres, mujeres. Y también aprovechar para decir, esta cuarentena que lleva ciento y tantos días, también tiene que ver con el cumplimiento de vecinas y vecinos de Ituzangó. Yo creo que también hay que echarle un párrafo y agradecerle a las vecinas y a los vecinos todo lo que han hecho en todo este tiempo. Y pedirles que lo sigan haciendo, porque es importante también terminar estos últimos días de esta cuarentena, que esperemos que podamos elastizarla un poco después del 17, y que me parece que es importante también, porque la gente también está un poco también cansada, nuestras pibas, nuestros pibes, nuestros mayores, digamos. Se empieza a sentir, ¿no? Nuestros comerciantes, nuestros industriales, la gente quiere laburar, y nosotros tenemos también que, digamos, no solo pensar en la pandemia, en la cuarentena y en la salud, sino también cómo salimos de ella, con más producción, con más trabajo, que es una de las cosas que seguramente vamos a necesitar, y mucho, en la Argentina, ¿no? Vos sabés, Alberto, buenas tardes. Javier Chavi, te saluda. Hola, Javi, ¿cómo te vas? Muy bien, muy bien, muy bien. Alberto, hago un poco de hincapié en estas palabras últimas que usaste, que creo que son fundamentales, el laburo, el trabajo, para poder salir de toda esta historia, el gran ordenador social, y firmaste hace poco un convenio con Daniel Arroyo por el programa Potenciar Trabajo. Nada, en realidad te hago esta pregunta porque me parece que está bueno también charlar y que los que nos escuchan entiendan y sepan de que además de afrontar el tema de la pandemia, la cuarentena, la cuestión de la salud y demás, el alimento, que en Ituzangó se trabaja mucho, puedo dar fe de eso, también se está trabajando mucho en la gestión. Y en eso te hago esta pregunta, este es un acto de gestión muy importante, ¿nos podés contar un poco para que la gente escuche de qué se trata y qué impacto va a tener en la gente este convenio de Potenciar Trabajo que firmaste con Arroyo? Sí, se trata de poner alrededor de 42 millones de pesos, digamos, en función de pequeños actos de producción y de trabajo de cooperativas y de gente que pueda tener acceso a este tipo de crédito que tiene que ver con dar trabajo en los barrios, fomentar nuevamente todo lo que era la producción de pequeños emprendimientos productivos que se puedan hacer. También a esto hay que sumarle otra cosa más que es los créditos que hay, digamos, para la pequeña y media empresa, para los comercios. De la misma manera hay otras cosas que va a sacar también la provincia, acompañando también, digamos, a todo lo que está haciendo Nación en términos de producción, de créditos y de ayuda social. Y bueno, y además nosotros las obras públicas, estamos firmando convenios con Nación para hacer obras como cloacas, agua corriente, asfalto, arreglo de calle, plaza. Digamos, todo eso tiene que ver con el efecto multiplicador de trabajo y con tratar de contagiar que nuevamente empiece a haber la inversión privada, digamos, que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de Ituzaingó, de la provincia y del país. Alberto, la estrategia es, te pregunto, lo que hubiera sido el plan quinquenal, esto de la obra pública como motor para iniciar todo o reconstruir la estructura económica y financiera de la Argentina, ¿sería una cosa así? Sí, sí, la idea es justamente potenciar todo lo que tenga que ver con la obra pública, desde un pequeño rendimiento productivo, cooperativa, hasta, digamos, obras importantes de cloaca, agua corriente, asfalto, arreglo de... En general, que potencien el trabajo y también de la ayuda a través de créditos baratos que se van a impulsar para comerciantes y para industriales, porque, digamos, hay muchos comerciantes que han quedado muy mal, otros que han tenido que cerrar sus negocios, entonces hay que también ver cómo se ayuda a este tipo de vecinas y vecinos de Tujangó y de distintos distritos de la provincia, como para que podamos salir de esta crisis económica que ya nos arrastraba el año pasado y encima se le sumó la pandemia, ¿no? Por lo cual, me parece que la salida es esta, la salida para nosotros es el trabajo, el gobernar y generar trabajo, el gobernar es desarrollo, producción, trabajo, crecimiento de la Argentina, y bueno, eso es lo que nos va a faltar, es que nos va a llevar tiempo, obviamente, pero que, digamos, me contaba la vez pasada los que estuvieron con Alberto Fernández, el caso de Juan Chile otro día, que tuvo la oportunidad de echar la agua, nos contó, además de los saludos del presidente, de que el presidente está abocado a esto, ¿no? Un gran proyecto económico de producción, desarrollo y crecimiento, que es lo que necesita la Argentina post-pandemia. Sí, sin duda nadie quiere estar en esta situación. Intendente, si en este camino de la pandemia, 113 días, usted ha tenido infinidad, usted nos dirá si me equivoco, reuniones con diferentes intendentes de acá de la región. Es muy interesante ver, porque a veces publica Menéndez de Merlo, a veces publica Juanchi, Zabaleta de Urlingam, Lucas Gui de Morón, usted también en las redes sociales, este tipo de reuniones. ¿Qué se charla? ¿Qué se está analizando? ¿Cómo se articula las políticas públicas de cada municipio entre todos? Mirá, todos estos distritos que vos marcás, y algunos son peronistas y otros no, algunos son de Cambiemos, incluso como 3 de Febrero, como el de San Miguel, que están pegados a nosotros. Y bueno, lo que va a vivir es una calle, es una avenida, es una ruta, pero en definitiva, digamos, la composición social son más o menos parecidas, y tienen que ver con la región oeste, con lo cual hablamos de las cosas que nos pasan a todos, sea de seguridad, sea de salud, sea de cómo encaramos la pandemia y que cada uno de nosotros, para que nos sirva, digamos, las cosas que estamos haciendo y las distintas experiencias que tiene cada uno de nosotros. Con lo cual, a veces, a ponernos de acuerdo, es decir, bueno, lo hacemos, hace dos días atrás que estuvimos charlando de, bueno, cómo iba esta cuarentena, estos últimos días, esta última cuarentena que llevamos adelante, y bueno, qué cosas compartimos, qué cosas no, qué cosas proponemos para nuestros comerciantes, para nuestra industria, porque en realidad, digo, compartimos la misma problemática de salud, de educación, de producción, de trabajo, y bueno, son cosas en comunes que también hay que ayudar a que todas estas cosas ayudan mutuamente a que podamos vivir mejor, ¿no? Sí. Se trata de estas cosas, se trata de, más allá de los colores políticos, de tener algunas cosas que tengan que ver con política de Estado, hay algunas cosas que son políticas de Estado y deberían ser políticas de Estado, más allá del color político, el tema de la seguridad, el tema de la educación y el tema de la salud, digamos, no tiene colores políticos, son cosas necesarias para cada uno de los ciudadanos, en este caso, de los municipios, y eso me parece que también tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Sí. Y a veces reclamar cosas en comunes. Bien, claro. Una cosa reclamar en común es la, digamos, que la provincia de Buenos Aires recupere su participación histórica que ha perdido en 1983, 84, y son ocho puntos de coparticipación que hoy definitivamente tiene que recuperar la provincia para tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor seguridad y una mejor calidad de vida. ¿Sabes qué, Alberto? Te escucho nombrar salud, educación, seguridad, y digo, ¿no? ¿Qué? Porque hay que poner en valor, porque ahora está en perspectiva histórica esto que voy a decir. Digo, ¿qué valor que tomó la patriada que te mandaste cuando fuiste en búsqueda y conseguiste en aquel momento? Hoy, si querés, nos podés contar en qué estado está la cuestión del hospital, digo, ¿no? Porque la salud pública cuando el hospital tomó posesión en el municipio fue a mediados del año pasado, mes más, mes menos, corregime Alberto, y hoy en perspectiva, digo, esa decisión habla mucho de la mirada del intendente y de la importancia que realmente esto, digamos, ¿cómo pones en hechos estas palabras que está diciendo Alberto? Y mirá, mirá lo que pasó con el hospital hace seis meses y te das cuenta de la coherencia que hay. ¿qué patriada que fue esa? ¿Qué valor que toma hoy en medio de una pandemia y viendo todo lo importante que es la salud? nada, tenía ganas de comentarlo y además preguntarte cómo está el tema del hospital ahora, más allá de toda la mano que se está dando de nación y de provincia, ¿cómo está la cuestión con PAM y cómo viene toda esa evolución? Mirá, se está trabajando en la etapa nueva que es haber 60 habitaciones, digamos, con dos camas cada una para tener, digamos, 120 camas a disposición de la enfermedad que hoy está y posteriormente cumplir la última etapa que es abrir la totalidad del hospital, tal cual dijimos siempre o siempre transmití y es que los hospitales se abren por parte, nosotros pudimos abrir y muy bien lo que era guardia y todo lo que era consultorios externos, hoy estamos por abrir una parte más importante, hemos recibido respiradores de nación, tenemos más de 20 respiradores dispuestos para la lucha del COVID, si hicieran falta ojalá que no, pero bueno, en días más estaremos abiertos en la mitad de eso y así sucesivamente el hospital está bien y estamos avanzando con la nación, con la provincia, con el PAMI y nosotros en esta nueva etapa y bueno, tener un hospital en Itusaingú de estas características es más que importante y tiene que ver con planificar la salud que era un algo que también era para nosotros es un sueño cumplido decir, bueno, ya tenemos el hospital la ha mejorado, sigue evolucionando, son cosas importantes, son cosas interesantes porque hoy Itusaingú puede planificar mejor la salud y tal vez en lo que es esta pandemia, este COVID-19 y por otro lado pensarla hacia adelante también, ¿no? Bueno, pensar en la salud, en la educación, en la seguridad, en la planificación de la vida de los hombres y mujeres de Itusaingú que también nos ponen orgullosos de ser de un pueblo que es buena persona, yo digo, la Argentina tiene un pueblo que es hermoso más allá, podemos después decir que hay excepciones, siempre hay excepciones, pero los argentinos son muy buena gente créanme y viendo lo que hacen no solo en Itusaingú sino en nuestra provincia y como cumplen con la cuarentena, la mayoría de los argentinos creo que es bueno reconocerlo, es bueno agradecerlo y es bueno saber que tenemos buena gente, muy buena gente. sigo en el hospital, Alberto, se divide la gestión en cuatro partes, eso está bueno que lo explique a los vecinos, pero no sé si todavía el presupuesto del funcionamiento de la guardia, de todo lo que está hoy funcionando en el hospital, hoy son con fondos municipales o eso ya pasa a ser de lo provincial y lo nacional de PAMI también, porque son fondos muy importantes de sostener la guardia o esta primera etapa que se abrió del hospital, porque no se pueden invertir en otras cosas, ¿se entiende lo que le pregunto? Sí, 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 hasta hoy y hasta lo que va de ahora hasta ahora todo lo que está adentro o todo lo que se invirtió fue con dinero municipal. A partir de ahora firmamos un SAMIC que es una un convenio entre la nación, la provincia y PAMI, municipio, entonces vamos a tener un hospital de esas características es una característica como para que para que se entienda no es igual pero para que se entienda es como el hospital Posada es esa característica ¿no es cierto? El nacional, provincial en este caso va a ser de 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 todos porque es un poco lo que queríamos también porque la realidad es que siempre quisimos tener un hospital generalista que tenga digamos la atención de todos y que tuviera también dedicada a los adultos mayores así que todas estas cosas son buenas y también va a ser digamos cuando sea firmado va a ser digamos con recursos ya de nación de provincia del PAMI del municipio así que bueno va a venirle bien a todos vamos a ser un hospital de gran característica y que tenga absolutamente todos los recursos que necesita un hospital de esa característica bien y en este marco creo que hace unos 10 días estuvo el ministro de salud Ginés González García y creo que fue ayer o antes de ayer perdón antes de ayer miércoles estuvo Martín Rodríguez del PAMI firmando un convenio de la vacuna antiviripal para el municipio si es para que juntos podamos tener esa vacuna para que todas nuestras abuelas y todos nuestros abuelos estén vacunados estén mejor preparados y también esto es bueno si es verdad estuve con Martín Rodríguez y también estuvo este bueno Pablo Descalzo el doctor Ali digamos este y la representante del PAMI de Morón que es una vecina nuestra acá de Burlingán este sí creo que todos todos los convenios que podamos hacer firmar y que tengan que ver con darle cosas a la gente me parece que extraordinario para todos nosotros por eso creo que es bueno articular con la nación con el municipio y con con el ANC con el PAMI con todos los que hacen al crecimiento del desarrollo de Argentina que son todas instituciones importantes para nosotros así que todas esas cosas nosotros vamos a seguir agregándole a que Tuzangó tenga digamos el aporte de todos bien la última para dejarlo tranquilo en esta noche de viernes tiene que ver con los servicios municipales y le puede explicar a los vecinos y vecinas el decreto que usted firmó en tanto en cuanto los trabajadores trabajadoras del municipio tienen una trabajan dos semanas tienen cuarentena dos semanas cómo es el funcionamiento de los servicios municipales en estos en estos tiempos los servicios lo cumplimos todo todo lo que tenga que ver con la seguridad todo lo que tenga que ver con el tránsito y el transporte digamos todo lo que tenga que ver con los servicios de limpieza de salud todo lo que hace desarrollo social y los que acompañan muchos empleados municipales al trabajo que se está haciendo estamos atendiendo alrededor de cincuenta mil personas llevándole recursos de mercadería para el que no lo tiene digamos tanto en la salud como lo que tenga que ver con alimentación y bueno son cosas que se están haciendo así que nada trabajando todo lo que podamos sabiendo que es un momento difícil tratando de estar muy cerca de los comerciantes de los industriales escuchando a veces este la la demanda y las cosas que ellos también que sufren ¿no? digamos por esta pandemia y bueno nada sabiendo que tenemos que trabajar juntos articular juntos que es momento de escucharnos y hablar lo menos posible pero estar presente a veces para poner únicamente la oreja este y escuchar son cosas que se necesitan en estos momentos tan difícil que está pasando o está ocurriendo en la Argentina mil gracias por estar en los en los 100 programas aterreceres una columna vertebral de este programa son las entrevistas después tenemos muchas cosas que pasan pero realmente es muy importante que haya estado este rato con nosotros y bueno más adelante ojalá pasada la pandemia podemos hablar de los proyectos que seguramente ya pensó para estos cuatro años que vienen la pandemia ha hecho un impas pero pero me parece a mí que hay mucho para charlar en cuanto a a lo que viene para adelante gracias intendente por el rato gracias a ustedes por felicitarlo felicitarlo a todos ustedes por los programas que están llevando adelante y para que puedan transmitir a las vecinas y a los vecinos lo que pensamos y seguramente que sí seguramente además de la cuarentena de la pandemia vamos a hablar de producción vamos a hablar de trabajo vamos a hablar de inversión pública de inversión privada y recuperar lo que en este tiempo perdido podamos hacer para vivir mejor y para ser mejores personas ojalá también esta pandemia y esta cuarentena nos permita eso crecer y ser mejores personas muchas gracias muy amable abrazo grande muy bien el intendente municipal Alberto Daniel descalzo gracias